¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero Espero se encuentren muy bien, claro que sí Bueno, para los que no sepan Esto va a ser una serie de Minecraft Este video ya está grabado desde hace mucho No crean que lo acabo de grabar el día de hoy No, 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 ya hace mucho que grabé este Que grabé este video Pero bueno, espero les guste, espero lo vean completo Dejen su pinche like, dejen Su like, su comentario Todo, todo lo que ustedes puedan dejar Échenmelo Pero bueno, ya, ya me voy porque luego se reencabritan Si hago mucha intro Y bueno, pues Ahí los dejo, cuídense mucho, nos vemos A ver, deja, a ver Vamos a buscar una, güey, vamos a buscar una Ayúdenme, ayúdenme a buscar una pinche casita Mamalona, porque la que me mandó El Mr. Quack, mi primo buscando Tú calmado, tú calmado No te pinches burles de la gente, güey Porque un día puedes estar así igual de malito, güey Que yo, a ver, ¿cuáles pinches Gusta, güey? Una casita así, mamalona Yo digo que, por ejemplo, esta No estaría mal Sí, güey Se ve sencilla Relativamente sencilla, güey, ¿no? ¿O qué? O está muy fea O esta Ulala Esta se ve elegante, güey ¿A poco no? Te apuesto que ninguna te va a sacar Ah, pinche chamaco, güey Sigue de gracioso Sigue de gracioso, güey Oye, me gusta esa, güey Así sencillita Aesthetic Sigamos en lo que nos estábamos Y aquí ya ponemos Los bloques, ¿no? Supondría yo Ay, qué pendejo ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Si va quedando el cantón o qué? O la bestia No manches Uno, lo agarré Primer rayo Y se quema la madera Ja, ja No, no, dale Linda House ¿Por qué no me dicen, güey? Pinche Sushan Gracias por tus 100 beats, güey Primeramente Pero ¿por qué no dicen, güey? Que la pinche madera se quema ¡Hambre, güey! Todo el pinche tiempo Pero nada Pues ya la termino, güey Pues ya qué chingas ¿Pero por qué no dicen? Uy, uy, uy Mira esta construcción Qué veloz La verga Oh, la verga Dios mío, güey Ponemos esto aquí, acá Bien Uno aquí Y No, güey Qué chingón El cantón Que me ando robando, güey Uh, la, la Ve, nada más Estas pinches vistas Señor Y eso que está a la mitad, güey Ya deja que le ponga El pinche attention, mamalón Ah, ya se me fue Mira, un capo 2D Hola, amigo ¿Cómo estás? Bienvenidos ya A este pinche stream Te doy la bienvenida Y no vengas a criticar Ven en buen pedo Porque ya bastante están Estos güeyes chingue y chingue Con mi cantón Eh, ¿qué le falta al cantón, güey? Para que se vea Aesthetic Le faltan las ventanitas, ¿verdad? Hay que cerrarla, güey Yo cerrando la casa Allí ya estoy contentísimo Tonalidad Es que esa pal ¿Cuáles animales, güey? Es pa' mí La pinche cantó No empiece Ay, qué estético Ve nada más Qué pinche estético Bueno, vamos a terminarla, ¿no? Vamos a terminar Vamos a darle el toque Ay, mero Bien Oye, oye ¿Cuál pinche baño público, güey? ¿Cuál baño público? No me vengas con tu pinche desmadre, güey ¿Cuál baño público? Si esa Ve nada más Está re Re super estético Pero fíjate que Ando buscando algo así Como de este colorcito, güey ¿Cómo podría ser, güey? Acá un pinche Un Algo más oscuro Pinche stream, güey ¡Oh! No te creas No te creas, stream Fue accidente, güey Perdóname No, no era mi intención Te lo juro, güey Perdóname, stream Lo siento, lo siento, güey Bueno, pinche Mike Eh, gracias Gracias por recibirme aquí en tu pinche En tu En tu no sé qué, güey Pero muchas gracias Cuando gustes ir a mi casa Está por allá, güey Va Me saludas a tus hijos, güey Cuídate mucho Bye No tienen, güey No tienen Mira Es un prototipo Todavía no está terminada Pero mira Diles Diles ¿Qué te parece? 10 de 10 El mejor arquitecto De Minecraft Muy bonita tu casa Una mansión muy bonita Salud Este tragaluz ahí Este aquí Oh, ya valió ver Iba aquí, ¿no? Ya no quedó Estético, eh Como que Los tragaluzes Como que no No terminan De convencerme, güey ¿Ustedes qué piensan? ¿Le voy a poner shader? Yo creo que sí, güey No, es que Pues espérame Hijo de su pinche madre Ahora sí la cagué yo No quedó Estético Me quiero morir ¿Cómo no me va a quedar Estético? Este tragaluz acá Y este tragaluz acá Ya valió madre Tampoco queda Estético ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!